Yo te echo de menos mientras tú lo haces de más Me pintaste un cielo pa' volar y decidí no despegar Yo crucé los dedos, tú cruzas con él la ciudad Y aunque yo me pierda, y aunque te diviertas No quiero mandar lo que tuvimos a la mierda Si aún estás despierta, yo te hago la oferta Y así te quiero yo, muy pegadita a mí Bojados en alcohol, el sol no quiere ni salir Y así te siento yo, muy pegadita a mí Que pierdan el sentido, mis sentidos junto a ti Cuando te despiertes, quiero que lo cuentes Y que le llames pa' que salga de tu mente Cuando te despiertes, quiero que te acerques Y que me digas que soy tuyo para siempre Yo puedo prometerte el mar si no te marchas de aquí Me escocerá como la sal si tú me dejas salir ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer para acercarme a ti Y así te quiero yo, muy pegadita a mí Y así te quiero yo, muy pegadita a mí Mojados en alcohol, el sol no quiere ni salir Y así te siento yo, muy pegadita a mí Que pierdan el sentido, mis sentidos junto a ti Cuando te despiertes, quiero que lo cuentes Y que le llames pa' que salga de tu mente Cuando te despiertes, quiero que te acerques Y que me digas que soy tuyo para siempre Y así te quiero yo, muy pegadita a mí Mojados en alcohol, el sol no quiere ni salir Y así te siento yo, muy pegadita a mí Que pierdan el sentido, mis sentidos junto a ti Cuando te despiertes, quiero que lo cuentes Y que le llames pa' que salga de tu mente Cuando te despiertes, quiero que te acerques Y que me digas que soy tuyo para siempre